La declaración de la URNG, estamos convencidos de que es una declaración seria, que abre un capítulo nuevo hacia la paz y nos sentimos muy optimistas de ello, de manera pues que estamos acá para comunicárselos a los oficiales y vamos a ir a la parte del frente. La URNG ha decretado un cese de las hostilidades y que nosotros vamos a respetar y que nosotros estamos convencidos que es una actitud seria de confianza que encamina al país sobre la senda de la paz, de la confraternidad y del desarrollo. Gracias. 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 Gracias.